Rechiflado en mi tristeza Rechiflado en mi nido Fuiste buena, consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio el juego de remanje Cuando vos, pobre, percarta Ya me llevas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los morlacos del otario Los tiras A la marchanta Como juega el gato Maula Con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno De infelices ilusiones Te engrupieron los otarios Las amigas, el gavío La milonga entre magnates Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Mil hongueras pretensiones Se te entraron en el pobre corazón Nada debo agradecerte Nada debo agradecerte Mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que haces Ni lo que harás Los favores recibidos Creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica Sin querer se me ha olvidado Sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés Se la cargas Mientras tanto que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Se hagan una larga fila De riquezas y placer Que el bacán que te acamala Tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas Con cafichos milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado Mueble viejo Y no tengas esperanzas En tu pobre corazón Si precisas de una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión Pa' ayudarte en lo que pueda